Hola gente, ¿cómo están? Bueno, para pasar la pena siempre hay más fútbol. Hemos vuelto después de... desde antes de pandemia no veníamos al estadio La Independencia de Tunja y vamos a vivir el partido de Patriotas Pereira. Llegué tarde, pero bueno, acá estamos para disfrutarlo. Y en primera instancia agradecerle a Patriotas, que fue uno de los pocos equipos que me acreditó, que me aceptó la acreditación para poder cubrirlos este año en las competencias, obviamente, de Di Mayor. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, suscríbanse, regálenme su like, comenten qué les pareció este Patriotas Pereira. Y bueno, yo les voy a mostrar lo más importante. Epa, epa, una buena para Patriotas ahí. Allá podemos ver a la barra de Patriotas, por ahora son poquitos, pero ahí están. Poquita gente en Oriental. Y allá también vino un sector de hinchas del Pereira. Qué buen viaje se pegaron. Es muy chévere, es muy chévere poder ir a fútbol, gente. Y acá en Occidental, pues también hay gentecita que viene a apoyar a Patriotas Boyacá. Bueno, 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 gol de Pereira, señores. Gol de Pereira. Ah, lo anuló. Lo anuló. Ahí fuera de lugar. Ahí fuera de lugar, señores. Allá el juez de línea levantó la bandera. No pasó nada. Me imagino que habrá intervención del Bar si es necesario. ¿Valdrá o no valdrá el gol? Porque eso es lo bueno de tener la herramienta. Claro que sí. Hubo fuera de lugar. Se salva a Patriotas. Paquito. De zurda. ¡Rebote! ¡Gol! Ahora sí hay gol de Pereira. Les cuento que ahora sí hay gol de Pereira. Y ahí sí no hay forma de anularlo. Y va a celebrarlo con su gente. Señores, gol de Pereira. 0-1. Y Patriotas dormido. Bueno, el técnico de Patriotas está enojadísimo, gente, porque el equipo ni para atrás ni para adelante. Cualquier pelotazo de Pereira, situación clara de peligro. Y no se encuentra, no se encuentra Patriotas. Y ustedes saben, todos sabemos que Patriotas necesita sumar y más en condición de local por el tema descenso. Entonces, vamos a ver si despierta el equipo de Boyacá. Hay gol de Patriotas. Gol de Patriotas. Lo hizo el muchacho Barrios, papá. El número 7. Claramente la gente allá de Patriotas saltando y celebrando el gol. Y por acá en Occidental también la gente pues celebró suavecito porque hasta ahora es el empate. Uno por uno. Y Juan David Niño ahí dando indicaciones. Claro que sí. Importante ese gol. Consiguieron el empate rápido Patriotas. Ay, huepucha, estuvo cerca. Bien Patriotas. Esto es otra cosa, juega bien Patriotas. Bueno. Ay, huepucha, esa pasó cerquita, cerquita. Ay, que no le pegue. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Gol de Pereira, señores. Gol de Pereira. Error defensivo y chao. A cobrar. Bueno, gente, se terminó la primera parte. Ah, ese error garrafal ahí terminando la primera parte. Eso siempre cuesta, ¿no? Se van en desventaja. Uno, dos. Y bueno, a recomponer en casa. En casa no se pueden dar ventajas. Y eso hizo Patriotas. Pero bueno, quedan 45 a ver si se puede hacer algo. Por ahora gana Pereira dos a uno. Arranco esto. Ojo el golazo de Patriotas. Ojo el golazo de Patriotas, papá de media distancia. Ahí está, se abrazaban acá. El técnico con sus asistentes. Creo que no lo alcancé a grabar todo. Pero qué golazo de media distancia. Arrastrero y inatajable para Chipi, Chipi, Castillo. Patriotas dos, Pereira dos. Muy bien que el empate llegó rápido comenzando la segunda parte. El envío anímico es fuerte, muchachos. Tanto negativo como irse perdiendo al entretiempo. Como positivo lograr empatarlo muy rápido en el segundo tiempo. Muy bien, Patriotas. Y a ver qué sigue. Ojalá haya más goles. Centro Patriotas. Ay, parce, cerquita. Gol de Pereira. Gol de Pereira, señores. Ay, Dios mío, santísimo. Creo que fue Leo Castro. Creo que fue Leo Castro el que llegó solo a cabecear. Nuevamente. Tres por dos gana Pereira. Y claramente allá la gente de Pereira celebra. Ay, esta sí la sacó con toda Chipi, Chipi. Qué atajadón del portero de Pereira, madre mía. Bueno, ya se nota el desespero. La verdad, tanto en los hinchas como en el cuerpo técnico. Como en los mismos jugadores, la impotencia de no saber qué hacer ya por al menos empatar el partido. Es la tercera fecha, pero la premura de sumar puntos es complicada. Eso se nota muchísimo en el ambiente de todos los que están en el estadio. Bueno, se terminó el partido. Se terminó el partido. Por allá fueron a encarar a un jugador. Quién sabe qué le dicen. Bueno, bastante escaldeados los ánimos en la independencia. No, pues nos vamos muy felices. Es ver jugar al equipo en donde sea siempre es una alegría muy grande. Y ver tres goles y volver. Es que Leo Castro volvió y... A los jugadores pereiranos que le ponen el corazón y le ponen el alma y la corren siempre. Uno siempre quiere más. Y más en el último partido, que nos lo empataron a lo último. Era para tener seis puntos hoy, pero apenas está empezando y falta mucho. Pregunta Harold Caicedo de Locos por el fútbol para el profesor Juan David Niño. Dadas las condiciones de necesidad de puntos por el tema del descenso, ¿cómo se maneja la parte mental en el equipo para afrontar la presión de los siguientes encuentros? Y para el jugador, la lucha y la entrega muchas veces no alcanza para conseguir un resultado positivo. ¿Qué plus cree que se debe agregar para cambiar el rumbo de estos juegos? No, es la convicción de cada jugador. Sabemos que no es fácil. Estamos peleando cosas del descenso, pero nosotros no estamos pensando en este momento en el descenso. Sino que estamos pensando en entrar en los ocho y hacer una buena campaña. Un buen año y a eso le estamos apuntando. Tenemos que incrementar los niveles de atención, de concentración, de comunicación. Naturalmente esto tiene que ver con el aspecto al que apunta la pregunta y debemos seguir fortaleciéndonos, entendiendo que en el día a día como cuerpo técnico hacemos muchas cosas para propiciar estas conductas y como digo siempre, en esto debemos seguir insistiendo hasta que modifiquemos la conducta que existe por la deseada. ¡Gracias! 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 Gracias.